La palabra la diputada Daniela Castro. Gracias Presidente, simplemente para dejar expresada la postura de nuestro bloque sintéticamente, nosotros consideramos que es importante votar a favor de este proyecto, pero dejar sentado también que esto es la instancia posteriori, la instancia punitiva cuando ya el daño se le produjo al niño, a la niña, al adolescente. Nosotros modificamos el Código Civil y reconocimos aún más al niño, a la niña y al adolescente como un sujeto de derecho, además de la ley de protección integral. Creemos y consideramos desde este bloque que es necesario también darnos un debate y poder también brindar desde el legislativo herramientas que vayan en la instancia anterior en proteger, en prevenir, en educar y ese es un trabajo conjunto de todos los bloques políticos, pero de toda la comunidad. Necesitamos a los docentes, necesitamos a las familias, como bien también lo decía recién la diputada preopinante. Simplemente eso, adherimos, votamos a favor, pero también tenemos un desafío pendiente que es trabajar en la protección previa de nuestra infancia. Gracias Presidente. Gracias señora diputada.